Hola, ¿cómo les va? Feliz miércoles, mitad de semana y mucha precaución porque siguen las lluvias. Continúan las lluvias dentro del área metropolitana, no hay que bajar la guardia. Estos lluvascos que se han estado presentando no han sido de forma generalizada, pero sí considerables en algunos sectores. Así es, vamos a ver los detalles de lo que nos espera el resto de la jornada y también lo que sucede en el resto del territorio nacional. Les platico que ese sistema de baja presión es el que ha estado presente a lo largo del norte y noreste del país, generando este incremento en la nubosidad y las precipitaciones que hemos estado experimentando. Y aún continúa para lo que resta de esta semana, si es que ponga atención, por supuesto, en todos los detalles aquí en Telería. Y aunque la lluvia ha sido más aislada, no de forma tan intensa o con tanta frecuencia como se esperaba, sigue latente. El porcentaje es de considerar, de todos modos, 70-60% para esta tarde y también para esta noche. Así es que si en algún lapso del día la precipitación se mantiene ausente, de todos modos no se confíe. Además, estos chubascos, pues, pueden ser fuertes en algunos sectores. Hay que tomarlo muy en cuenta. La temperatura hoy 29 grados y por la noche 23. Durante este jueves sigue el cielo mayormente nublado, chubascos y actividad eléctrica mínimas de 22, máximas de 27, 28 grados para jueves y viernes en un 70 y 80% del panorama de precipitación. Ahora hay que estar atentos a los avisos y recomendaciones. Recordemos que basta con 20 centímetros del nivel del agua para que uno pueda ser arrastrado por la corte. También a la hora de conducir, evite transitar por calles o por avenidas propensas a inundación. Sábado seguimos con un porcentaje de un 50%, de todos modos, algunos chubascos aislados el domingo incluso, con 30 grados de temperatura. Y ya para el lunes es cuando decrece la nubosidad y ya se va descartando la precipitación. Continúe con nosotros aquí en Telediario que le tenemos todos los detalles. Buenas tardes. ¡Gracias!